Hay balazos ahí que curarnos, venga, antes de llegar a un balazo Tiene que entrar al punto Ah ven, ese es de ellos Espera que me... Ay, miren, 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 miren Miren, un accidente Voy, voy, no es que quede, cabrón Pero miren, miren, estamos en el... Claro, espero llegar, cabrón Está muy lejos ¿Qué te llega, accidente? Llegan pero de capelito Creo que se les puso... Uy, casi se me cierra Dale pa'l, miren Dale pa'l, miren Dale la lampa Ay, nos tropez Ay, nos morimos Nos morimos No le tabren Si frenan No mames No mames No me morí, no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Yo no puedo creerlo Es esta pendeja Yo no puedo creer esta pendeja, Karen ¡Qué mierda! ¡¿qué mierda?! ¡Qué mierda, cabrón! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Era pegale un tiro a eso que no está事ando Ay, cabrón, maldita sea, ¿qué es esta? ¿Qué daño? Yo le digo a Vega, Vega, hay que curarnos porque hay tiros, yo quiero llegar al punto, pim, pum, pam, pam, contra la mierda Ay, cabrón, ¿qué carajo? Cabrón, yo no le dimos tan duro tampoco ¿Qué iba a hacer, solo como que la abrazamos? No fue ni eso, el carro se volcó para ese lado y cayó así mismo de la otra y cuando vivimos la pared, nos jodimos Cabrón, y me mató yo ahí, me cago en la madre Es que no nos moríamos igual Sí, se iba a morir igual porque Luigi se murió reviviendo Qué mierda, estábamos muy lejos Ay, Dios Ay, chaval, me faltaban cuatro segundos todavía No, no, pego Más bajo de coño Cabrón, lo más chistoso es que yo voy tratando de darme un kit también por el camino y con lo que daban dos segundos, ¡pah! Cabrón, no tenías vida Ay, Dios Y ahora que estaba jodido de vida Tuviste la motora, cabrón, hubiese llegado Pero este cacharro, cabrón Sí, pero de eso de Rock Hollywood, tú sacas a Ryan Finan Cabrón, este cacharro Es desesperado, cabrón Estoy reviviendo Yo debajo de desesperado Que ahora ya le diga feo, pero feo, frena Y se tiró, cabrón Era la cabrón Sí, no, esa no tiene bala Pero miren, pero miren, que malo se siente Ay, puñera Me había nacido más estofico que los que nos hubiera pasado con mi cara ¡Aaaaaaaahh! ¡Entra el punto que no me quedo sin su vida! ¡Cabro! Morta Ay cabrón, moridito sea el pe', güey No, que llevanos pa´s carajo ya Esta mierda, me cago en la mierda ¡Me cago en esta mierda! Esta mierda, motora cabrón Vamos, vamos, ven, ven. ¿Por qué se cayó? Tamagüey se murió fuera de la zona. Y deja a Dania ahí pegada. ¡Quiero puerto! ¡Ese gilisu es caca! ¡Estás loco, papi! ¡Cabrón, ese gilisu y ese sniper rosito de Japón! ¡Un puto jodito! ¡Le me falla la nieve! ¡Tíralo, disparado, loto, que se joda! ¡Tíralo para arriba, pero bien! ¡Tíralo bien para arriba! ¡Se lo hizo enredar la cabrón, en serio! ¡Estaba jodiendo, dios mío! No, pero eso es una táctica para que se maten. ¿Qué iba a mirar yo, tan loca? Sí, pero tal esa mierda lo que trae son M14. ¡Uy! ¡Pasa! ¡Cabrón! ¡Ay, cabrón, párate! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sab훈os! ¡Estaba jodiendo! ¡Ay no! ¡Es tanrights fundamental10p! ¡No, no!